Pero no, Marielena, mira, esto ya pasó otras veces, pero se ve que en el trayecto, desde acá, de casa, hasta el auto, él lo pensaba mejor, porque bueno, no sé, él pensará, inodoros como los que hay en casa para leer el suplemento deportivo no hay. Bueno, y ahí es cuando él volvía, pero, pero, pero ahora no sé, Marielena, ahora me parece que iba en serio. Bueno, bueno, después hablamos, bueno, pero... Pepe, bueno, ¿no era que te ibas? ¿A dónde te ibas? A vivir una vida donde reine la verdad y no la mentira. Pepe, te pones un bisoñé en la cabeza y ya sos José Naroski. No se puede creer, ¿cómo te podés reír de esto? Como si tocaras el violín mientras arde Roma, Moni. ¿Estuviste leyendo mis libros de bucay, Pepe? ¿Qué? Bueno, mira, está bien, Argento, andate de esta casa, andate para siempre, pero no te vas a llevar ni una mísera cosa, ¿me escuchaste? Moni, me encantaría llevarme este sillón, pero, que lo amo tanto, pero sé que tu culo, que estuvo horas y horas, se va a morir por síndrome de abstinencia, Moni. Pepe. Lo que te digo es algo que sí es muy importante que tenemos que hablar. La custodia, Moni. Pepe, el gente obviamente se van a quedar conmigo. Yo soy la que más tiempo pasa con ellos. No, Moni, yo trabajé mucho para tenerlos, Moni. Yo estuve junto a ellos siempre, me emocioné junto a ellos, me reí junto a ellos. No es justo, Moni. Pepe, yo estuve horas de mi vida frente a ellos. Mañanas, tardes, noches, insomnios, catarsis. No me podés quitar del lado de ellos, son mi vida, no puedo vivir sin ellos, Pepe. Bueno, yo tampoco puedo vivir sin ellos, Moni. Bueno, está bien, entonces los vamos a tener que dividir. Vos te quedás con el chiquito. ¿A vos te parece justo eso? ¿Se puede ver fútbol en un televisor de 14 pulgadas, Moni? ¡Hola, sorpresa, chicos! ¡No te quieren! Pepe, nos olvidamos de los chicos. Los chicos, ¿te das cuenta? Esta separación los puede afectar para siempre. No, Moni, tranquila. Vos quedate tranquila. Y recordás siempre algo. Cuando eras chiquita, vos te acordás como tu mamá mataba a las gallinas, Moni. ¿Te acordás? Las agarraba del cogote, las hacía así, las metía dentro del inodoro, cerraba la tapa, se sentaba encima y la gallina caía. Si vos pudiste vivir con esa imagen, Moni, sobreviviste tranquilamente, y mirá en lo que te convertiste. Y quédate tranquila que tus hijos no le va a afectar para nada nuestra separación, Moni. Ya vas a ver. ¡Ya! ¡No te quiero suelte! ¡Ya está, mira! Papu. ¿Qué es esa valija? ¿Eh? Ahí. No, bueno, estamos acá con la mami y el papi, este, se van a separar. Así que les pido, por favor, que se cuiden mucho, chicos. Bueno, me escriben o me mandan alguna fotito o algo. ¡Bemí! ¿Dónde dicen que los chicos se tienen que quedar conmigo? ¡Ay, cabrón! Es la ley de la vida, Moni. Los trajiste a la vida vos. Les diste a luz por ahí. Es la logia que vos los amamantaste, que seguramente habrá sido la única vez que quedaron bien alimentados estos chicos. Te corresponde a vos, Moni, es así. Mirá, Pepe, estás cometiendo el error más grave de tu vida. Además, ¿a dónde vas a ir si no tenés ni para un café, Argento? No, quédate tranquila, que yo siempre... Los maridos siempre tenemos escondites donde guardamos algo de platita. Vos olvidate de eso. Las mujeres siempre les encontramos a los maridos en los escondites. ¿O cómo te pensás que yo me compré el vestido de canutillos con la que encontré dentro de la aspiradora? Mirá, qué bien. Sí, papu, yo encontré un montón de monedas de un peso que te guardabas abajo del colchón de Coqui. Con razón escuchaba este tintineo cada vez que me tiraba algún dope. Ay, jito, papito, te dio una educación. No, me pareció horrible la manera de hablar. Pero yo quiero decir lo siguiente. Este... Se terminó. Yo me habrás podido encontrar todos esos escondites, pero hay uno que me queda para mí. Uno tengo que no sabe ninguno de ustedes dónde está la plata. Qué zorro viejo que sos. De siempre con alguna cueva no iba, Argentina. Mente superior domina la inferior. Es así. Vamos, Coqui, acompáñame. Vamos, vamos. Ah, pero entonces me voy a hacer el bolso y me voy a seguir. Me voy con vos, papu. No, no, no. Nadie se va conmigo a ningún lado. Que me acompañe para empujar el Chevy. Que no se lo arrancan. Esto es así, ¿no? Chao. Es la primera vez en todo nuestro matrimonio que me dejas satisfecha. Chao, hijito. Chao, mi mejor amigo. Ay, mami. ¿Cómo hago para verte feliz? Ay, ya sé. ¿Qué? ¿Por qué no vas a la peluquería y te cambias ese peinado horrible que tenés? Sos tan linda, mi amor. Vos deberías trabajar en ayuda de suicida, mi vida. ¿Qué pasa, mamucha? ¿Eh? No, ¿qué pasa? ¿Estás angustiada porque te sentís sola? Mirá, mirá. La última vez que la vi tan angustiada fue cuando perdió el imá para llamar a la pizzería, Paola. Es que parece que lo extraña, Papucho, de verdad. Y vos no, Paola. ¿No te pasa que te acordás de las cosas lindas que viviste con él y ahora te pones mal porque no está? Sí. Sí, yo me acuerdo de esa cosa linda que había hecho, papá, que... Y en todas las navidades él nos hace el... ¿Por qué carajo está triste, mamá? No sé, no sé, Paola, pero igual me pone el corazón con agujeritos verla mal. ¿Coki? ¿Qué? ¿El corazón con agujeritos? Sí. ¿Otra vez estuviste viendo los videos de chiquititas? ¿Qué tienes? Sí, es mi escape. Cuando estoy mal me pongo a ver los videos de chiquititas. ¿Y vos qué haces? A ver. Yo salgo. Salgo con un tipo que tenga mucha guita y que me compre cosas lindas. ¡Ay, Koki! ¡Ay, Paola! Necesitamos un padrastro. ¡Bien, bien, bien! ¡Paola, bien! ¡Ay, vamos a buscarlo! ¡Vamos, qué buena idea me tuviste, Paola! ¡Bien, bien, Paola! ¡Ay, Papu! ¡No, Papu! ¡Ahora no puedo atenderte! ¡Chao, Mari! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué rico aroma dejó la ausencia de Pepe en esta casa! ¡Marielena! ¿Vos sos tarada? ¿Cómo venís así, jocosa y dicharachera a mi casa, con lo deprimida que yo estoy por mi soledad? ¡Ah, disculpáme! Lo que pasa es que estoy tan excitada con la fiesta que estoy armando con los vecinos en honor de la ausencia de Pepe. Sería en casa y vos sos la invitada de honor, no te preocupes. ¡Marielena! ¡Llámate al silencio! ¡Te lo pido, por favor! ¡Ponete un minuto en mi lugar! ¿Vos qué hubieras hecho si, si bueno, tu marido te hubiera dejado un día para el otro así, sin decir nada? ¡Paz, desaparece! No, Pepe digo. ¿Qué hubieras hecho si Pepe se hubiera ido? Bueno. Mira, Moni. Disculpame, ¿no? Aunque te duela mucho lo que te voy a decir, a mí tu ex marido siempre me importó un carajo. ¡Ah! 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 ¡Ah!